durante mucho, mucho tiempo. Y uno que lo vivió en la doble faceta, desde adentro, como jugador, pero también como un identificado con la gente del club desde hace mucho tiempo, es Sebastián Jaurena, a quien tenemos del otro lado de la línea. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, veo que tenés vos, ya es un dato importante, ¿no? Fue una locura todo eso que se vio ayer. Sí, la verdad que estoy medio, medio, pero bien. Bueno, contanos un poco cómo fue todo este domingo, ¿no? Tan particular, porque había un clima que ya se empezó a vivir durante la semana, que tuvo un pico muy fuerte en el banderazo, una vez más en la sede del club, y que se terminó de evidenciar con un Minela colmado, como pocas veces lo hemos visto, ¿no? Sí, la verdad que fue una semana especial, como el clásico pasado, yo por ahí sentí, esta semana la sentí, y bueno, como, no sé, creo que lo viví un poco más este clásico que el anterior, y bueno, la gente también así lo sentía, creo que también fue un poco de eso. Yo por ahí, en la semana, se sabía, también se sentía, pero el sábado por ahí en el banderazo fue cuando más caímos que, bueno, que se venían los del domingo. Claro, ¿y qué siente un jugador ahí en esta demostración previa a un partido, que también le iban a hacer las demostraciones en la tribuna de la popularidad, y además cuando estás ahí parado y ves, casi arrinconado, le diría, estaban ustedes, por una multitud enorme en la esquina del club, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por dentro para un jugador de fútbol? Incluso, ¿qué te decían tus propios compañeros, no? Algunos que no son marplatenses, ni son de albarado de toda la vida, pero que eso te marca, claramente. No, ni hablar, la verdad que, bueno, uno no necesita motivación para este partido, pero bueno, la verdad que la gente, bueno, lo del sábado, lo del domingo, la verdad que yo creo que a cualquiera le da un plus, cuando jugás así a cancha llena con tu gente, creo que es otra cosa, creo que salís a la cancha para mí de otra manera también, saber que tener que dejar todo, porque la verdad que había gente que hizo lo imposible para poder comprar su entrada, entonces yo creo que es un poco, más allá del resultado, de devolverle un poco a esa gente el esfuerzo que ellos hacen por estar ahí. Claro, claramente. ¿Esperaban semejante marco? Porque se hablaba desde hace un tiempo ya de habilitar las dos cabeceras, de tratar de vender 22.000 entradas, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Fue un poco choqueante también ese marco cuando les tocó entrar? Sí, yo la verdad que, bueno, ya cuando salió que se iban a habilitar la otra popular, la verdad que me lo esperaba así, la verdad que también es difícil imaginárselo, pero bueno, el vivirlo ahí sí es un poco chocante, la verdad que no me sorprende porque Alvarado, la verdad que es más popular que todos, es obviamente el más grande de Mar del Plata y eso no me sorprende, pero bueno, sí que es impactante ver de la manera que fue el domingo. Y lo llamativo de toda esta historia es que a veces el contexto le puede pesar, al equipo le puede pesar esa presión de decir, bueno, mirá la gente que tenemos y tenemos que jugar el partido así como lo terminaron jugando, sin embargo, más allá del tema del viento a favor y demás en el primer tiempo, lo jugaron con dientes apretados y lo jugaron realmente como se jugó a un clásico, así lo evidenciaba también el entrenador, ¿no? ¿Cómo analizás lo que fue el desarrollo del partido? Sí, yo creo que, bueno, que son difíciles de jugarlo, yo creo que teniendo público a favor y en contra por este tema, ¿no? Si las cosas no te salen por ahí y sabés que tenés tanto público a tu favor, por ahí no sé si te puede pesar, yo creo que yo sentía de que si lo jugábamos de la manera en que lo jugamos, eso no nos iba a pasar, más allá del resultado, más allá de, bueno, cómo se ve el primer y el segundo tiempo, para mí si lo jugábamos de esta manera, más allá de quién vaya ganando, vaya perdiendo, yo creo que no nos iba a pesar por la manera en que lo estábamos jugando. Después, bueno, el tema del viento y demás, yo, para mí había más viento en el segundo tiempo, pero, bueno, qué sé yo, se juega con el viento también. Claro, sí, sí, es parte de lo que había, con lo que había que convivir, e incluso también después con el viento a favor en el segundo tiempo, tampoco Aldo Civil los termina pasando por arriba, les costaba entrarles a ustedes, ¿no? Si no era con pelota aérea, justamente. No, yo, como te digo, yo sentí que en el segundo tiempo había más viento que el primero, es decir, que ellos tenían más viento a favor, para mí, bueno, no sé si es un factor que tanto incluye, porque son 45 minutos para cada uno, sí por ahí se puede analizar de que por ahí nosotros en el segundo tiempo ya lo arrancan en uno abajo y después la desesperación te lleva por ahí a cometer más errores y demás, pero, nada, es un factor más que con lo que se juega. Claro, sí, claramente. Hubiese sido mucho más tranquilizador si entraba el penal, ¿no? Sí, la verdad que sí. De todas maneras, yo siento que hicimos buen partido y que por ahí no lo sufrimos como otros partidos, que por ahí ante la mínima ventaja, por ahí y ves que se te vienen y demás y capaz tenés temor a que te lo empaten, yo creo que eso no nos pasó en este. Sentía que estaba muy bien, por ahí la línea de cinco sentía que estaba muy sólida y entonces capaz eso es lo que me daba tranquilidad a mí, es un poco de lo que me pasó. Claro. Bueno, eso es importante saberlo porque además ustedes venían en un momento muy complejo, el inicio de la segunda rueda no había sido para nada bueno, se termina yendo el entrenador y la verdad que esta versión que está a poco armando, porque también solo tiene tres partidos dirigidos, la nueva versión del equipo que está armando Gabriel Gómez, que ustedes están empezando a absorber la idea, me parece que entró rápidamente y eso los ha llevado a tener nueve puntos en tres partidos, algo que hasta hace muy poquito parecía muy difícil de lograr, ¿no? Sí, no, ni hablar. La verdad que sí, me decías que íbamos a sacar nueve de nueve ahora y yo me lo creía. Pero bueno, creo que el equipo también cambió el chip y también el, creo que el estar todo a disposición, el estar todo predispuesto y comenzar de nuevo creo que te lleva a dar el máximo también en los entrenamientos, en los partidos. Y creo que eso fue lo que ayudó a mejorar al equipo. Creo que se notó un cambio de actitud en todos estos últimos partidos y eso por ahí es lo que nos está dando y por resultados. Yo creo que el sacrificio, el esfuerzo que hacemos partido tras partido es lo que nos está llevando hasta acá y, bueno, es lo que tenemos que mantener. Claro. No tenemos que olvidarnos de que eso es lo que nos está haciendo ganar. Más allá de todo lo demás que tengamos, creo que es fundamental que sigamos con eso. ¿Y cómo se hace esta semana para dejar atrás todo lo que pasó y empezar a poner la cabeza en Güemes en el próximo partido con viaje larguito, de por medio, difícil bajar toda esa adrenalina y ya mañana ponerse a trabajar de nuevo para el próximo rival, ¿no? Sí, yo creo que es bueno que vamos a tener nuestros días para poder disfrutar esto. La verdad que yo todavía lo estoy disfrutando. Y bueno, ya mañana comenzaremos a entrenar y bueno, tratar de bajar un poco de lo que fue el fin de semana y ya empezar a pensar en el sábado que, nada, para nosotros es muy importante para, bueno, para seguir peleando ahí arriba y nada, como te digo, hay que tratar de estar lo más tranquilo posible, no creernos hablar porque si vamos por ese lado vamos a estar muy errados. Entonces, nada, tratar de estar lo más tranquilo posible y sí disfrutar de lo que fue, que nada, fue algo muy lindo, algo muy importante, entonces sí disfrutarlo, pero bueno, tratar de estar tranquilo para el fin de semana. Claro. ¿Dónde te toca estar en la jugada? Porque no me acuerdo cuando le pega a Becker. Yo me queda el rebote, le doy el pase y yo le paso y ahí él engancha. Claro. Bueno, ¿y qué pensaste cuando esa pelota empezó a tomar el vuelo que tomó? Porque se llena el pie, le pega de una manera hermosa. El viento, él dice que un 30% lo ayudó, pero le pega de una manera hermosa, ¿no? No, no, fue todo de él, no, fue el viento, fue todo de él, fue toda la jugada allá de él. Primero casi que lo estaba puqueando porque yo le había pasado y se iba a devolver y explicándola quedaba guay y no dije nada. ¿Cómo lo viviste después? ¿Qué pasó después del gol? En esa locura que se genera cuando todos salen corriendo y vienen todos también a saludar, el estadio, el contexto, ¿cómo fue eso? ¿Qué recordás de eso? Ah, fue una alegría, fue un desahogo bárbaro. Había pasado ya, bueno, varios minutos que lo estábamos atacando y además no le podía encontrar, la verdad que fue algo muy lindo. Y después del partido, ¿qué pasó? A ver, contame un poco qué fue lo que sucedió de ese vestuario, de ese festejo. Vi algunas fotos que se fueron ahí para el hotel también de Zutpa. ¿Cómo fue la celebración interna para un plantel que necesitaba de esto también, ¿no? Y que lo puede fortalecer muchísimo para este tramo final del campeonato. No, la verdad que fue algo muy lindo en el vestuario. La verdad que, nada, nos divertimos mucho. La verdad que estuvimos ahí un rato largo. Después cuando él viaja al hotel también muy lindo. Pasamos por la sede. Había gente esperándonos también. Algo muy especial. Después en el hotel ya por ahí un poco más tranquilo con la familia. Bueno, cenamos. Estuvimos ahí festejando. La verdad que fue algo muy lindo que podamos compartir con nuestra familia también. Claro, bueno, eso es importante, ¿no? Siempre vi una foto que circuló también después del partido con todos los jugadores y las familias, ¿no? Que son ese soporte cuando las cosas no van mal. El jugador de fútbol lo sufre muchísimo más ustedes que son de Mar del Plata y que los conocen un montón. Y poder disfrutar estos momentos con la familia, que es la que siempre está, tiene un sabor distinto. Sí, la verdad que, bueno, ellos, como dijiste vos, ellos te bancan lo peor. Cuando no nos va bien, ellos también están ahí. Cuando no nos va bien, la verdad que está muy lindo que podamos disfrutarlo con ellos. Que, como dijiste vos, ellos te bancan las buenas, las malas. Y la verdad que en el fútbol son más las malas que las buenas. Entonces, nada, es muy lindo poder disfrutarlo con ellos. Bueno, la gente, a vos incluso en los momentos malos del equipo, te sigue destacando. Es de tus mejores temporadas en Alvarado. ¿Crees que estás en un muy buen nivel? Yo recuerdo la temporada previa, tu salto a Unión de Santa Fe fue extraordinario. Tuviste una gran temporada, pero me parece que estás en ese mismo nivel, volviéndote a sentir muy cómodo. Sí, la verdad que, bueno, este año me siento muy cómodo. Creo que he hecho buenos partidos. También, bueno, no es fácil mantenerte por ahí en el equipo tanto tiempo y eso a uno en mantenerse por ahí lo que más confianza le da. Y nada, no sé si por ahí mi mejor temporada, pero bueno, siempre tratando de ver lo mejor, de seguir mejorando. Me siento capaz de un jugador más completo que en esa temporada pasada, pero bueno, la verdad que tranquilo y tratando de seguir sumando. Bueno, esperemos que sigan de esta manera, hoy ya están en reducido y tratar de afianzarse en ese lugar es un lindo objetivo para los partidos que vienen. Seba, gracias por estos minutos y felicitaciones por la victoria. Rodrigo, muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, Sebastián Jaurena ha sido uno de los jugadores más destacados de esta campaña.